Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas tardes, nuevamente nos vuelven a desalojar, amigo. Se nos están desalojando ahorita en este momento. La única indicación que tenemos es que desalojemos. No nos dijeron por qué. ¿Persiste algún olor o algo que ha identificado? No, no habría de decirte, ¿para qué alertar? Simplemente estamos siguiendo indicaciones de que nos están diciendo que nos tenemos que alejar. Todo el mundo está afectado, estamos afectados. Fue una desgracia que lamentamos profundamente, inesperada. Pero la vida es así lamentablemente, ¿no? No va a quedar ninguna familia desprotegida, ninguna. Son las instrucciones del señor presidente, las instrucciones del director y las mías propias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!